En San Antonio de Pichincha, al norte del distrito metropolitano de Quito, la comunidad intentó castigar a presuntos delincuentes en esta localidad rural del distrito metropolitano. Se han reportado dos casos, el más reciente de cinco jovencitos, que se salvaron de caer en manos del populacho. Veamos. La muchedumbre quisieron matarles, quisieron apediarles y todo. Cuando sonó la alarma comunitaria, el reloj marcaba las 20 horas con 30 minutos, contó un vecino de la calle 13 de junio. Como aún era temprano, los residentes salieron a ver qué pasaba y se enteraron que unos jóvenes pidieron ayuda. Supuestamente les quisieron robar y fue cuando se armó el escándalo. De una manera violenta, agresiva, se acercaron a atacarles a querer robar lo que es el celular. Los sospechosos, al ver que los vecinos salieron con lo que encontraron, corrieron y se refugiaron en un asadero de pollos. Hasta el local llegaron cerca de 300 personas que buscaban darles un castigo por andar supuestamente robando. Y por bien de ellos no se les pudieron coger porque San Antonio ya está cansado de tanta hora delictiva. Los cinco sospechosos, tres hombres y dos mujeres, alcanzaron a encerrarse en el baño del local de comidas al tratarse de una propiedad privada en algo detuvo la ira del populacho. Llegaron policías del servicio preventivo, pero no fue suficiente para contener a los vecinos. Hubo que pedir refuerzos para precautelar la integridad de los amigos. Las dos mujeres eran menores de edad. La muchedumbre quisieron matarles, quisieron apediarles y todo. Este es el segundo evento que se registra en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Horas atrás, un sujeto aparentemente responsable de haber robado la memoria de una radio de un vehículo fue sorprendido por la comunidad. Se salvó de ser linchado. Los ducareños dicen estar cansados de los constantes robos. En el primer caso lograron darle unos cuantos golpes al sospechoso. La negociación policial tomó su tiempo para precautelar la integridad del detenido. Hubo gente enardecida justamente por el presunto accionar delictivo de este sujeto. En el caso más reciente, a los sospechosos no se les encontró ningún objeto. A los tres mayores de edad, el fiscal no pudo acusarles de delito alguno. No había elementos de convicción ni denuncia, mientras las dos menores fueron entregadas a sus padres. Y la correcta coordinación con la comunidad permitió justamente que este hecho no vaya a mayores. Ojalá no se presente una tercera novedad, capaz que la suerte no acompaña a los muchachos de manos largas, mas cuando la advertencia está rondando en el aire, por San Antonio los malos vecinos no son bienvenidos. En Quito informó Iván Casamen.